Música Si tú nacionalizas el supuesto, estás obviando la nacionalidad de las partes, los conviertes en españoles y los divorcias conforme al derecho español, estás actuando en fraude a la ley. ¿Qué decíamos que era el fraude a la ley? Evitar la aplicación de una norma y de una forma voluntaria. La diferencia que había con el conflicto móvil, ¿no? Decíamos que suponía una alteración del punto de conexión, ¿no? Cuando yo no sabía, eso protegía, le tengo el coche aquí, lo vendo, y luego el coche está aquí cuando lo vamos a reparar y presento la demanda. Yo no lo hice con esa intención, pero en el fraude a la ley es muy claro. Yo trato de burlar la aplicación de una norma. Eso es fraude a la ley, a la ley extranjera. Y eso puede plantear muchísimos problemas, sobre todo de qué, de reconocimiento y ejecución. ¿Es un fraude por las partes? ¿Por el tribunal? No, 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 porque el tribunal no está actuando de forma fraudulenta. El tribunal no está actuando de forma correcta, pero no de forma fraudulenta. No de forma fraudulenta. El tribunal al final, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, vamos a ver. Me tienen que dar a conocer el derecho boliviano, pero no están aquí, es un punto de acuerdo, tienen cuatro bienes, se los han repartido todos, pues lo conocen. No hay menores, por el medio, con lo cual no interviene el Ministerio Fiscal. No hay menores, por el medio, con el pensamiento que muchos tribunales tienen, que muchos juzgadores tienen. Estoy en España y quiero que se aplique el derecho español, ¿de acuerdo? Ni el derecho de la Unión Europea, ni gaitas. Esto usted está aquí, derecho español. Te voy a comentar, ¿el español? ¿Por qué? Pues que hay aquí. Lea mi salida, ¿la ley es española? Eso tiene un problema, un problema. Un problema al final, ¿cuál es el problema? Que lo último puede ser que hay de la cuenta, es algo mal. Luego uno va a ser, oiga, es que tenía un problema con tal. Tú boliviano te has divorciado de él a tía boliviana conforme al derecho español, ¿verdad? Tú puedes ir maravilloso, habrías roto el vínculo y no hay ningún problema. Y por las cosas del destino regresas a tu país, a vivir. Y por las cosas del destino conoces a otra mujer y quieres contraer el matrimonio. Tú no puedes contraer el matrimonio. No puedes contraer el matrimonio. ¿Por qué no puedes contraer el matrimonio? Porque tú conforme al derecho boliviano, estás casado. Tú conforme al derecho boliviano estás casado. Si contraer el matrimonio hagas un vínculo. Vida, aparte de él. ¿Por qué? Para la persona, como a él, esa cosa y tal. Eres un vínculo con encima. Has cometido un perrito. Nunca en la vida, nunca en la vida, vas a poder contraer el matrimonio. Pero voy más allá. Tú sabes que tienes que inscribir la sentencia española en el registro civil boliviano. No porque quieres contraer el matrimonio ya, sino porque sabes que el Estado civil ha cambiado, con lo cual tienes la obligación de comunicárselo al Estado, ¿verdad? Y te vas al registro civil boliviano. Dices, oiga, sentencia de divorcio española. Me he divorciado de mí, eh, mujer que era boliviana. Y el encargado del registro civil boliviano te va a decir, oiga, ¿y qué leyes ha aplicado aquí? Pues ha aplicado la ley española. Oiga, ¿no sabe que esta sentencia que ha dictado el tribunal español es contraria al orden público boliviano? Con lo cual te planteas un problema posteriori. Problema que, lógicamente, si ni vuelves a Bolivia, ni te vuelves a casa, ni absolutamente nada, no pasa nada. Pero si no, en la práctica, en la práctica ese fraude a la ley extranjera tiene unas consecuencias. Unas consecuencias en el ámbito del reconocimiento y ejecución, ¿de acuerdo? El fraude a la ley al final lo pagas, de una manera o de otra. Y luego vete al órgano jurisdiccional y decide qué es responsabilidad. El órgano jurisdiccional puede perfectamente, porque las prácticas hacen dos cosas. Pueden ellos mismos nacionalizar el supuesto, si tú lo que tienes que hacer es evitar que lo nacionalicen. No, no, no me aplique el derecho español. Me aplica usted el derecho boliviano. Bueno, es que no me queda conforme que lo que dice. Yo se lo diré, yo le ayudaré, yo haré todo lo posible, pero no me nacionalice el supuesto, porque luego puedo tener un problema de reconocimiento y ejecución. ¿De acuerdo? Primera posibilidad que el propio tribunal te nacionalice, con lo cual tú tienes que actuar. Claro, eso es la práctica que supone un esfuerzo. Primero, que el metrador tiene que conocer. Segundo, que el jurado tiene que conocer. Eso plantea problemas en la práctica bastante graves. Primero lo racionaliza. Y en otras ocasiones, ¿qué es lo que hacen? Que yo creo que la solución es mucho más idónea. Cuando al final de todo el proceso, aunque os parezca a vosotros algo inverosímil, al final de todo el proceso, cuando ya se ha pasado el periodo de prueba, etcétera, etcétera, y el tribunal va a dictar la correspondiente sentencia, el derecho boliviano a mí no me ha quedado conforme. Yo no sé realmente que el derecho boliviano le dice esto. A mí me han presentado una serie de medios de prueba, y no tengo que creer. Un certificado de consulado, un informe pericial de no sé qué, cuatro fotocopias de un libro que se llama el derecho boliviano en materia de personas. O sea que yo esto me lo tengo que creer. Si no está conforme con lo que dice ese derecho boliviano, el órgano jurisdiccional perfectamente en ese momento lo que puede decir es suspende el procedimiento y desestima la demanda. Cuando ya estamos al final. ¿Por qué? Porque el derecho extranjero, la falta de alegría y prueba del derecho extranjero, procesalmente, se entiende que es una excepción procesal. Es de locos. Las excepciones procesales se plantean al inicio del proceso, no al final. Pero es la solución mucho más acercada. Estamos al final del proceso, autodictado por el órgano jurisdiccional, desestimando las pretensiones de las partes, lo siento mucho, pero no me he quedado conforme. Hagan ustedes el favor de investigar más que lo que dice el derecho extranjero y me vuelven otra vez a presentar la demanda. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, evitemos eso. Actuemos de forma correcta. Por eso la idea que os transmito siempre de encima de la mesa. Me subo encima de la mesa, veo el asunto, cómo se va a plantear y por dónde puede ir el órgano jurisdiccional. Cuando yo tengo que, o intuyo, que el órgano jurisdiccional va a aplicar un derecho extranjero, no presento la demanda, no abro la caja de los tuelos hasta que no tengo medios de prueba suficientes acerca de ese derecho extranjero. Cuando ya lo tengo, cuando ya tengo una batería de medios de prueba importantes, es cuando entonces rebobino y presento la demanda. Sobre todo en todas las cosas, porque el momento en que debéis de alegar el derecho extranjero es en el primer acto procesal que hagáis. Y como bien sabéis, el primer acto procesal es la demanda o la contestación a la demanda o la reconvención. Sobre el caso. Luego, daros cuenta que estamos ante un problema fundamental que puede traer unas consecuencias jurídicas importantes y luego vete tú a buscar, ¿no? Luego tú, que te han divorciado, boliviano, te vienes a España, buscas alentado, oye, pero no le dijiste que por lo que esto era todo. Ah, yo qué sé. Hay que hacer la cosa bien desde el principio. ¿De acuerdo? Hablábamos entonces de cuestiones relacionadas con el proceso civil internacional y la importancia práctica que tiene. Nos encontrábamos con un supuesto hecho claro, nos encontrábamos con una pareja de nacionalidad, por ejemplo, colombiana o boliviana, ¿no? Que querían divorciarse en nuestro país y que a la hora de presentar la demanda de los tribunales españoles, pues el tribunal se veía en la tesitura, tesitura entre comillas, de tener que afinar una ley diferente a la del foro. En ese caso concreto, la ley nacional de ellos, ¿no? Los problemas de delegación y plural de derechos extranjeros se plantean en ese contexto concreto. Se ha declarado competente un tribunal español y a la hora de dictar sentencia, la ley que tiene que aplicar el ordenamiento jurídico al que tiene que referir es una ley ajena a la del foro, distinta a la del foro, ¿no? En ese momento, se plantean una serie de cuestiones de carácter procesal a las que nosotros empezábamos a dar respuesta en la última sesión. La primera que nos planteamos, la primera cuestión, era la naturaleza que tenía ese derecho. el derecho extranjero, ¿no? Claro, pensar, primera cuestión, naturaleza, ¿eh? Vamos a construir esta pregunta, no vaya a ser que nos caiga, en algún examen, y que no sepamos cómo hacer. La primera cuestión es la naturaleza, la naturaleza de ese derecho extranjero. Claro, nosotros teníamos que sopesar, el derecho extranjero es derecho, el derecho extranjero es un hecho, consideración jurídica del derecho extranjero, consideración fáctica, solución por la que optamos, la solución por la que opta el legislador español, artículo 281.2. El 281.2 de la ley de juicio de aviento civil es la piedra filosofal de esta materia. Antes, esta materia se recogía en el artículo 12.6 del código civil. Esto era un error. Digo antes, me refiero, antes de la entrada en vigor de la ley de juicio de aviento civil actual, siempre os digo la nueva ley de juicio de aviento civil y ya han pasado 13 años, ¿no? La ley 1.2000. Bien, se recogía en el 12.6 del código civil, esto era un error, lógicamente, desde el punto de vista formal, porque si estamos ante un problema procesal, la solución no puede venir de la mano de una norma material como es el código civil. La solución tiene que venir de la mano de una norma procesal como es la ley de juicio de aviento civil, ¿no? Luego, superado ese problema de carácter formal, nos centramos en el 281.2 de la ley de juicio de aviento civil. Nuestro punto de partida, nuestra referencia. ¿Qué dice el 281.2? Pues que el derecho estrangero es objeto de prueba. Igual que son los hechos. Son las partes que les tienen que dárselo a conocer al órgano jurisdiccional. Y desde ese punto de vista, daros cuenta que lo que está haciendo el legislador es votar con la solución más fácil, la más sencilla. Yo no tengo que conocer el derecho extranjero. Quiero divorciar a esta pareja de nacionalidad colombiana. Yo no tengo que conocer el derecho colombiano. ¿Qué me lo den a conocer? ¿De acuerdo? ¿Qué me lo den a conocer? En ese qué me lo den a conocer es donde tenemos que entrar. Para ver quién se lo tiene que dar a conocer, cómo se lo tiene que dar a conocer, qué es lo que le tiene que dar a conocer, qué pasa si no se lo dan a conocer, qué pasa si se lo dan a conocer, pero es contrario al derecho del foro. ¿De acuerdo? Esas son las respuestas que tenemos que ir buscando a esas preguntas que acabamos de formular. ¿De acuerdo? Bien, la primera cuestión es la naturaleza. Segunda cuestión importante. Principio de alegación de partes. ¿Quién tiene que dar a conocer ese derecho extranjero? ¿Quién tiene que dar a conocer ese derecho extranjero? Pues tenéis que quedar con la siguiente idea. La carga de la prueba, la carga de la prueba, no la tienen las partes en plural. No la tienen las partes. Las tienen, la tienen, si había recogido el artículo que os dejé en las autococupederas, es mucho más sencillo, porque ahí está todo recogido. Absolutamente todo. Y además con un lenguaje mucho más sencillo. Así que escuchadme. Y dejadme tomar apuntes, porque en el momento que os he dicho que esto puede llegar a saber, ya enseguida, todo nos hable. Si os digo que esto no me hable de saber, no me hable de saber. Bien. Vamos a ver. Carga de la prueba, principio de alegación de partes. ¿Quién tiene la necesidad de alegar y probar ese derecho extranjero? Cuando digo que son las partes, no me refiero a demandante y demandado, que tengan la obligación de tener que alegar y probar el derecho extranjero. Son las partes interesadas o beneficiadas en la aplicación de ese derecho extranjero. Vamos a ver. Si yo soy de él, el cónyuge boliviano, que quiere divorciarse en la ciudadana boliviana, y yo he examinado lo que dice el derecho boliviano, y he llegado a la conclusión de que el derecho boliviano no me beneficia, no me beneficia, porque a lo mejor el derecho boliviano establece que todos los bienes conyugales van a parar a manos de mi exmujer, ¿no? Con lo cual, yo lo que busco es un punto de equilibrio, ¿no? Y quiero que me aplique el principio de igualdad de cónyuge, de nuestro ordenamiento jurídico español, lo de nuestro artículo 32 de la Constitución Española y su desarrollo. Yo no voy a alegar y probar el derecho extranjero, porque no estoy beneficiado por él. Sin embargo, ella, mi ex-cónyuge, hará todo lo posible por alegar y por probar que es lo que dice ese derecho boliviano. ¿Por qué? Porque es la que está interesada y la que se beneficiará de la alegación y prueba de ese derecho. ¿De acuerdo? Lo que él lo tiene que alegar y probar, aquella parte procesal que esté interesada o beneficiada. No es una obligación. ¿Y si no lo hago? ¿Qué ocurre? Si no lo hago, evidentemente, tú tienes tu derecho a no hacerlo. ¿De acuerdo? Pues siempre voy a recomendar que en la práctica, cuando he llegado a la conclusión de que el derecho que se tiene que aplicar es un derecho ajeno al del foro, antes de empezar a abrir la caja de los buenos y presentar la demanda, lo que tienes que hacer es estudiar ese derecho extranjero, comprobar qué es lo que dice el derecho extranjero. Igual que previamente lo que habéis hecho es identificar qué tribunal se puede o tribunales se pueden declarar competentes, ¿no? Habéis hecho juego y habéis dicho, no, es un caso difícil donde yo no tengo claro si este tribunal sería competente o sí o no o tal. Cuando ya tienes claro has determinado la competencia, has resuelto problemas procesales que se hayan podido plantear, entonces pegas el salto y dices, lee aplicable este derecho. Te empapas de lo que dice ese derecho extranjero, estudias ese derecho extranjero, y cuando ya lo tienes claro evidentemente lo comparas con el derecho español, con el derecho del foro, porque estás aquí, ¿de acuerdo? Y es en ese momento donde te planteas si estás beneficiado, si estás interesado en que se te alegue, lógicamente, estás interesado en que se te aplique ese derecho extranjero. Si no estás beneficiado por la aplicación de ese derecho extranjero, evidentemente no lo vas a alegar, ¿de acuerdo? Luego la carga de la prueba la tendrá aquella parte procesal que esté interesada o beneficiada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que probar? ¿Qué es lo que hay que probar? ¿Cuál es el objeto de la prueba? Claro, decimos, el derecho extranjero el derecho extranjero es un más grave. Lo que tiene que ser objeto de prueba es la existencia, vigencia y contenido de ese derecho extranjero. Existencia, vigencia y contenido. Fijaros, voy más allá. Es decir, no se trata de decir me gusta aplicar el derecho boliviano y en concreto yo lo que le tengo que decir es que uno, existe ese derecho extranjero del derecho. La existencia, ¿de acuerdo? La ley 14 barra 2005 en materia de separación judicial y divorcio en boliviana. La vigencia, oiga, es que es una ley que está en vigor, ahora mismo, ¿no? Y el contenido, los artículos 14 a 18 dicen exactamente esto. No solamente sería existencia, vigencia y contenido. Existencia, vigencia, contenido, aplicación al caso concreto, aplicación al caso litigioso concreto y sobre todo algo muy importante. Los jueces españoles no solamente quieren que tú les digas que los artículos 14 a 18 de la ley boliviana dicen esto, también quieren que les digas cómo lo han interpretado los tribunales bolivianos, esos artículos 14 a 18, la interpretación que se ha hecho de esos artículos. Porque ojo, cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho en España, vosotros sabéis perfectamente que la jurisprudencia es una fuente del derecho, ¿verdad? Vosotros sabéis que no voy demasiado lejos, ¿no? Nos centramos en las normas de competencia judicial internacional, recordad cuando hablábamos del 5-1, del reglamento Bruselas 1, ¿eh? En materia de determinación de la competencia y en materia de obligaciones contractuales, ¿no? Los tribunales competentes, los del lugar donde se han pegado debían entregar una mercancía, ¿no? Si es un contrato de compra-venta. Y si es un contrato de prestación de servicios, el lugar donde se ha prestado ya le ha prestado el servicio. Y yo decía, ojo, ¿y qué pasa cuando la mercancía se ha entregado en varios sitios a la vez? Una sentencia en el Tribunal de Justicia y en la Unión Europea la sentencia con la otra. ¿Qué decía? ¿Dónde se ha entregado la mayor parte de la mercancía? ¿Dónde se ha entregado la mayor parte de la mercancía y dónde ahí puede usted interponer la demanda, ¿verdad? Luego, el 5-1 del reglamento de Bruselas 1 no lo puede entender sin la sentencia con los datos. No lo puedo entender sin esa sentencia. Igual que no podía entender si recordáis el 22-1 sin la sentencia Hacker contra los Relais. Cuando hablábamos de los contratos de corta duración, ¿os acordáis? ¿Verdad? Los paquetes vacacionales, ¿os acordáis? ¿No? La interpretación que se le daba. No puedo entender la legislación sin la jurisprudencia, ¿no? Sin la labor de el intérprete. ¿Verdad? Luego, aquí ocurre lo mismo. Cuando tú al tribunal español le das a conocer el derecho extranjero, tienes que decirle que ese derecho extranjero dice eso y que los tribunales de ese estado lo han interpretado de esa manera. ¿De acuerdo? Existencia, vigencia, contenido, aplicación al caso del dictioso e interpretación. E interpretación. Es fundamental. ¿Verdad? Bien, ¿en qué momento procesal hay que alegar ese derecho extranjero? Momento procesal. Mirad, hay una regla que yo creo que debéis de recordar. Debéis de recordarla. En función de la instancia a la que nos encontremos, en función de la instancia procesal a la que nos encontremos, tenéis que tener muy claro lo siguiente. ¿Ven? Aquí recordad un poco vuestros conocimientos de nuestro proceso civil. Los traemos aquí y lo enlazamos. Primera instancia, ¿verdad? Apelación y en casación. Vamos a centrar en esas instancias. En primera instancia, la regla lo que nos dice es que el derecho extranjero hay que alegarlo con el primer acto procesal que se realice. Con el primer acto procesal que se realice. Cuando digo con el primer acto procesal que se realice, en función de la parte procesal que ostentes, ese primer acto procesal será, como bien sabéis, la demanda, si soy demandante, o bien la contestación a la demanda o la reconvención, según el caso, si actúo como parte demandada. ¿Qué significa eso en la práctica? Daros cuenta que si soy demandante, si soy demandante hasta que no sepa cómo funciona el derecho extranjero, nos presenta la demanda. ¿De acuerdo? Bueno, si soy parte demandada lo tengo más difícil, ¿no? Porque los 20 días que me dan para contestar, o formular la reconvención, no tendré más remedio que trabajar duro para poder alegar y probar ese derecho extranjero. ¿De acuerdo? Pero si soy la parte demandante, en ese caso concreto, en ese estudio previo que estoy haciendo a la hora de dónde presento demanda, ley que se aplica, etcétera, cuando ya tengo todo el material probatorio, como veremos qué medio de prueba puedo recurrir, cuando tengo todo el material probatorio es cuando entonces digo presento la demanda. No correr entonces. ¿De acuerdo? Porque en el resto de instancias cada vez se pone más difícil el que podáis introducir el derecho extranjero. Segunda instancia. O sea, en la segunda instancia de la apelación, vosotros sabéis que rege una máxima. No se pueden introducir nuevos hechos. Y no hemos dicho que el derecho extranjero era un hecho. No hemos dicho que la consideración que tiene el derecho extranjero es una consideración fácil. Luego, ante la audiencia provincial, cuando formule mi recurso correspondiente, no puedo introducir derecho extranjero porque sería la introducción de un nuevo hecho. Tan solo, en ocasiones, las audiencias provisionales permiten que se introduzca el derecho extranjero cuando en la primera instancia no te han dejado alegarlo, ¿de acuerdo? o te han dejado alegarlo de una forma defectuosa. No te han dejado alegarlo en todo o en parte o bien la alegración que has hecho ha sido defectuosa. Pero no estaríamos introduciendo nuevos hechos, si os dais cuenta. No me dejaste que lo hiciera y me lo argumenté o bien no me dejaste que lo hiciera en todo o en parte. ¿De acuerdo? Pero no confiar en que sea en segunda instancia donde podáis introducir el derecho extranjero. En primera instancia siempre. ¿De acuerdo? Y casación ante el Tribunal Supremo. Ya sabéis que desde un tiempo a esta parte con la reforma de la ley de justicia y delito civil los motivos casacionales se han reducido cada vez más. ¿De acuerdo? Ya no es tan sencillo poder presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Claro, en este caso concreto ¿cuál es el motivo casacional que existe para poder recurrir al recurso ante el Tribunal Supremo? Pues tenéis que jugar con el artículo 477 de la ley de justicia de intercibir. 477 es el que establece los motivos para poder interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y más allá de los motivos que establece que ya conocéis en función de la cuantía etcétera una posibilidad y es la interposición del recurso cuando nos refiramos a cuestiones sobre las que exista una jurisprudencia contradictoria por parte de las audiencias provinciales. Es el 477 del apartado tercero. Claro, es que en este caso concreto existe jurisprudencia contradictoria entre las audiencias provinciales. Juripudencia contradictoria acerca de qué es lo que ocurre cuando ese derecho extranjero no ha sido alegado y probado de una forma suficiente. Hay un sector de las audiencias provinciales que lo que quiere es lo siguiente. Mire usted, si teníamos que aplicar el derecho boliviano y las partes no me lo han dado a conocer o las partes me lo han dado a conocer pero de una manera que yo no entiendo que sea satisfactoria yo lo siento mucho pero desestimo la pretensión de las partes. Desestimación. Hay otro sector de audiencias provinciales que dicen bueno, vamos a ver me han presentado un litigio tengo que resolverlo hay que aplicar ese derecho extranjero no me ha quedado suficientemente claro qué dice ese derecho extranjero o me ha quedado suficientemente claro qué dice el derecho extranjero pero es contrario al derecho español y tengo que resolver en vez de desestimar la pretensión lo que están haciendo es aplicar el derecho español aplicar el derecho español en caso de esa duda que han tenido acerca de qué es lo que dice el derecho extranjero en vez de aplicar el derecho boliviano resolver el conflicto aplicando el derecho español nacionalizan el supuesto desde mi punto de vista tanto este último caso tanto este último caso el caso en el que es el propio órgano jurisdiccional el que nacionaliza el supuesto cuando digo nacionaliza el supuesto ya sabéis a qué me refiero es decir obvia el elemento de extranjería y entonces convierte el supuesto en una situación doméstica y aplica el derecho español situación doméstica aplica el derecho español y hay casa como aquellos supuestos en los que ya son las propias partes quienes de entrada nacionalizan el supuesto omiten la existencia del elemento de extranjería y ya directamente cuando van a presentar una demanda de divorcio un mutuo acuerdo o lo hacen un contencioso lo mismo nos da directamente ya le piden al juzgador que aplique el derecho español que se olvide de lo que dice el derecho extranjero tanto un caso como el otro desde mi punto de vista es un fraude es un fraude de la ley fraude de la ley del artículo 12 fácilmente es demostrable en la práctica que es el fraude de la ley recordad cuando lo estudiábamos del artículo 12 el fraude de la ley se trata de qué se trata de burlar la aplicación de una norma pero la norma me da igual que sea español o extranjero cuando el legislador te dice que hay que alegar y probar el derecho extranjero si no se alega y se prueba el derecho extranjero la solución es muy sencilla es estimular pretensión la solución no puede ser si os dais cuenta no puede ser aplicar el derecho español ¿por qué? porque si hago eso si hago eso más allá como decíamos el otro día de que pueda plantear a posterior problemas de reconocimiento y ejecución no más allá de eso de entrada o bien el juzgador o bien las partes están actuando de forma fraudulenta están actuando en fraude a esa ley extranjera porque la ley que te correspondía que se aplicase a ese divorcio era la boliviana no era la española ¿verdad? la ley que tiene que aplicar el órgano jurisdiccional es la boliviana no es la española luego en ese supuesto lo que el órgano jurisdiccional tiene que hacer ¿qué es? bueno intentar intentar de alguna manera investigar a través de cualquier medida de prueba que estime conveniente ¿qué es lo que dice ese derecho extranjero? si las partes no lo han hecho y si lo hace y el resultado es que la ley extranjera dice exactamente eso pues lo siento mucho pero tiene que desestimar la pretensión el problema es que procesalmente es un disloque porque cuando desestima la pretensión cuando va a dictar la exigencia porque es el momento en el que ha analizado toda la batería de pruebas que se le han planteado eso procesalmente es un absurdo ¿no? la desestimación de la pretensión se tiene que hacer al inicio no se tiene que hacer al final del proceso es decir digamos que al inicio con esa legación que yo le he hecho del derecho extranjero y los medios de prueba que le he planteado suspenda si quiere el proceso estudie invita un auto diciendo que adelante o que no pero al inicio no se espere hasta el final y cuando vaya a dictar la sentencia desestime luego es cierto que no es una postura desde el punto de vista formal correcta pero desde el punto de vista sustantivo esa postura de las audiencias provinciales que están desestimando esas pretensiones yo creo que son las más correctas del mundo en el sentido de que no tenemos el fraude y si no quedaros con una idea mirad profesor Juan Antonio Carreño Salcedo la terapia de derecho internacional sin apellido cuando entonces estudiaba el derecho internacional no se distinguía entre el público y el privado internacional ¿de acuerdo? voy a empezar esto a tener cierto auge y entonces separamos el público del privado profesor Juan Antonio Carreño Salcedo dice algo así como el derecho extranjero es derecho coma aunque extranjero pero es derecho son normas es derecho con mayúsculas es un conjunto de normas luego no tenemos que obviarlo ¿de acuerdo? no tenemos que obviarlo no tenemos que evitarlo usted me lo va a conocer no me ha quedado claro qué es lo que dice intento hacer todo lo posible por enterarme como juzgador que soy no me sigue quedando claro o me ha quedado clarísimo pero es contrario al ordenamiento jurídico español lo siento mucho pero desestimo su pretensión porque si no lo hago y dicto sentencia tiene dos consecuencias primera yo voy a estudiar en fraudar la ley y segunda estoy generando algunos problemas de reconocimiento de disfunción brutales brutales ¿de qué me sirve? lo hemos dicho muchas veces que una ciudadana de nacionalidad o de origen islámico ¿no? nacionalidad marotilla nacionalidad cristiana se divorcia en territorio español si luego no va a poder reconocer y ejecutar esa sentencia en su país de origen ¿de qué me sirve? no sirve de nada plantea problemas es un fraude es contrario a lo del público su país de origen o más raro es que diga no se divorcien no se divorcien es lo mejor que le puede ocurrir ¿de acuerdo?